Media Legua Se conoce la guitarra de los quintos Media Legua se conoce Y en cada claviza lleva Un santo cristo de bronce Un santo cristo de bronce La guitarra de los quintos ¡Aire! Yo te diré las que son Las cuerdas de la guitarra Yo te diré las que son Prima, segunda y tercera Cuarta, quinta y el bordón Cuarta, quinta y el bordón Las cuerdas de la guitarra ¡Toma! ¡Toma! Ya se va mi corazón Ya se van los quintos madres Ya se va mi corazón Ya se van los que tiraban Chinitas a mi balcón Chinitas a mi balcón Ya se van los quintos madres ¡Arriba! Le dijo a la del Pilar La Virgen de la Fuente Isla Le dijo a la del Pilar Si tú eres aragonesa Yo se goviana y con sal Yo se goviana y con sal La Virgen de la Fuente Isla ¡Alta! Ya no la rondan chavales La calle de mi morena Ya no la rondan chavales Que la rondan buenos mozos Con navajas y puñales Con navajas y puñales Es la calle de mi morena ¡Bravo!